¡Suscríbete al canal! Y todo lo que hago cuando ando inspirado es bello Un puto freestyle con huevos en la sinfonía Sudor y gloria en cada segundo y su agonía Quedan trece minutos de hablar con jerarquía Varia mi métrica como el precio de Coca y María Termina siempre con un gancho y un punchline directo En busca siempre de seguir buscando lo perfecto Poeta triste, corajudo, gordo y loco Solo yo sé todas las puertas que de verdad toco Congelo esperma para dejar herencia en el mundo Mientras yo exista solo podrás aspirar a ser segundo Respira y toca a fondo antes que te obliguen Los pocos seguidores que tenías ahora me siguen La vida es fea con los que no tienen el carisma Y lo peor es que ustedes y yo vivimos en la misma Si todas mis canciones fueran como esta melodía Escribiría tres canciones por hora y cuatro discos al día Sabiduría para seguir saber aprendiendo Saber reír y disfrutar cuando voy perdiendo Me quedan cinco minutos para seguir el viaje La música es el anclaje de la paz y el paisaje Coraje para todo aquel que nunca huye Yo soy el que antes de que lo estudien se autodestruye Depredador de versos tontos de jóvenes mensos Intentan e intentan y atentan y son tan intensos No ubican el parecido de un MC y un payaso No saben que antes de un triunfo siempre hay más de un fracaso Acaso yo vine al mundo a rapear no creo Pero es ahí donde mejor yo creo que mejor me veo No sé de dónde salen todas las musas que atrapo Pero me hacen sentir bien, inteligente y guapo Princesa ven y besa este sapo Si quieres llámame el chapo de la rima soy el capo Me trepo por tus atuendos reales con mi harapo Escapo por el túnel de tus oídos y te los destapo Ha sido fácil mentiría si digo lo contrario Soy temerario, decidido, imprudente y precario Comisario de mis puntos, diéresis y comas Relicario de recuerdos, temas y hematomas Maestras de español me han hecho halagos Por orinar paráfrasis e hiperboles en lagos Si no me entiendes busca los significados Y checa el nivel en el que me encuentro Da igual si no rima, disculpa si causo autodecepciones Mejor que nacer con dinero es nacer con cojones Para enfrentar este tipo de realidades Para enfrentar a este tipo y sus cualidades Hay quienes me quieren en sus ciudades Pero no quieren hablar de aviones ni de cantidades Amistades que me ven y me dicen Improvisa, improvisa Me dan ganas de meterles en el hocico una camisa Y eso es algo que tenemos en común los rappers Que los ajenos nunca saben que somos poetas Que tenemos sentimientos y tenemos metas Soñamos con que nos escuchen en otros planetas Los sueños a veces son desechables Los rappers a veces son desechables Tus canciones suenan desechables Tus canciones suenan más fáciles que desechables Insisto aquí se trata de hacer rap bien visto No se trata de veinte líneas, mil coros y listo Diosito de mi vida dame paciencia Porque si me das más beat se le va a hacer tarde a la audiencia Y es que estos pinches MCs niños de ahora Señor, no por favor, yo no era así de chiquito Señor como cree, canciones fáciles no más esta Y sin querer queriendo al final me salió bonito ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!